¿Por verlos, Noni? Sí, pasa foto de tus patas. Pasa foto de tus patas. A ver. Audio filtrado de Axozer. A ver, pasa foto de tus patas. Estaría guay recortar solo ese audio. Audio filtrado de Axozer. Pasa foto de tus patas, a ver. Axozer, últimamente estás descontrolado, ¿eh? No, yo me controlo, yo me controlo. Hola, quiero entrar en Timeline. A ver, envía foto de tus patas. A ver. Ahí, Axozer, descuido, audio. Axozer, descuido, patas. Por menos ha enfunado, ya verás. Madre mía. Oye, ¿dónde está imantado? Eso digo yo, porque ya de ya. Envíale un WhatsApp, voy a mear. Apunta bien. Gracias. Pero que alguien le envíe un WhatsApp y le diga ya de ya. A ver, imantado. Ven, ya de ya. O jugamos sin ti. Eso, eso, Dios. Eso jode, eso jode. Es duro, Axozer, ahí, ahí. Ese es mi hombre. Ponte duro. Me han dado dice tres minutos. Yo voy a decir que le he dado ya. Dile que estamos hablando ya con Canola. Dios, Juan. Focus quiere... Focus está en el canal ya. En el canal de voz ya. Ya verás. Ya es lo que tarda. Los minutos de imantado son... Son una mierda, ¿eh? Nunca hagas caso a imantado cuando llega para tardar tres minutos o diez minutos. Un payaso. Es lo que tarda a ocho. Es un cabrón. La verdad, que viene para hablar con él y dice tres minutos. Dos horas tardó en venir. Ay, imantado. Y aún así jugamos con él. Es culpa nuestra. Nada, es culpa nuestra. Es culpa nuestra, la verdad que sí. Es culpa nuestra. No lo merecemos. Oye, han metido cosas nuevas, ¿no? No. ¿Qué es esto? Tengo un patinete raro. Oye, mira. Vamos a echar una de tres y que le den por culo al payaso. Vale. Echamos un... Ponlo de tres. Polémica. Ay. Ya está en trío de hecho. Ahí está. A jugar. Y jugar. Es por culo. Que le follen. A la. ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen, puta! ¡Que te follen, tu puta! Anda, que te... Suerte que Twitch nos deja decir lo que queramos, ¿eh? Te imaginas. Madre... Mira. ¿Cómo has hecho eso? Para, para, para. ¿Cómo lo has hecho? Mira, 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 mira. No, no, la tengo, la tengo. ¡Pero si no ha salido aún! Para, para, para. La tengo, la tengo. ¡Qué guapa! El Pribis. ¿Pero con quién hablas? El Pribis. Yo tengo mis contactos, AuronPlay. No te lo voy a decir. Espera, que estáis en partida y yo no he entrado. ¡Salid! Pero, pero... Pero, pero... Que le he dado a cancelar porque me ha dado rabia. ¡Salid, salid! El Pribis. ¡Qué cabrón! No, tengo que hablar con Epic, tío. ¡Epic! Joder, es que, caro, mi contacto era Solapaine. Y ya no está. Y ya no está. Está jubilado. Cago en la puta. Bueno, mira. AXOcer, luego tú me pasas el de Epic, yo te paso el de Instagram. No, el Instagram lo tengo ya, ¿eh? Ya, pero a ti no te hace caso. Yo puedo pasar alguno también. Ay, bueno, eso es verdad. Claro, no sé que le diga, no, es muy buen amigo mío, hazle caso, porfa, claro. Porque de lo contrario le diré, no le hagas caso. No, 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 no. No, claro, a ver, tú pasas una cosa. Oye, yo no tengo contactos, tío. Ya, por eso cállate. Estamos hablando la gente de negocios. Pues eso, tú me pasas el de Epic y yo… Ok, me parece bien. Buenos tratos, ¿eh? Claro. Buenos tratos. Yo también tengo contactos. Te cambio el de Epic por el gato y el Instagram. Hostia, el del gato es mucho, ¿eh? El del gato me tienes que dar algo más a cambio, ¿eh? Uf. ¿Qué tienes? ¿Solo el de Epic? No, me tienes que dar otro. Es como Monopoly, pero con contactos. Me tienes que dar… Si quieres el de Instagram, que es muy importante, solo hay uno, y el del gato, yo necesito el de Epic y otra cosa más, piénsalo. El de Epic, algo más. Es que no tengo mucho más tampoco. Yo el contacto más famoso que tengo desde ahora… Me estaré, a ver. Tapamos, tapamos. ¿Cuál es el contacto más famoso que tienes? Es tuyo. No es el mío. Es el que me polla, tío. Pero yo también sé negociar. O me pasas el de Instagram o paso tu número. ¿Has tapao, Noni? Sí. Buen negocio. Pues me cambio el número. Es verdad. A ver, tú. A ver, a ver, tú. Para la gente que me llama. ¿Y eso de hielo? ¡Hola! ¿Y eso de hielo qué es? Es la nueva temporada, ¿no? Que ha cambiado de temporada. Ahora están los aviones, creo. Sí, pero en el mapa no está el hielo, si os fijáis. Es verdad. Estimo. Uy, así está. No, 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 no. Dale a la M, dale a la M. No hay mapa, no hay hielo. Yo lo tengo en el tabulador, el mapa. Hay hielo, pero yo no tengo hielo. Se ve como desbloqueado porque aún no hemos ido, pero se ve. No, yo lo veo desbloqueado, pero no veo el hielo. Exacto. Uy, Bugardo. Pásame el contacto de Epic, que voy a hablar con él. Explícale lo del hielo, a ver. Hielo descuido. Yo sí lo veo. Vale, creo que… O sea, ¿han puesto los aviones ahora? Se supone que sí. Deben estar los aviones, ¿no? Pero ¿dónde estaban los aviones? Yo me acuerdo que en el gimnasio había uno. Recuerdo. Y en el atletaje también, creo. Ah, ¿están siempre en el mismo sitio? Bueno, hay sitios donde aparecen más, igual que las tablas. Por aquí no veo ninguno, ¿eh? Igual. Vale, viene bastante pipolo. ¿Vale? Eso es que no ni ha filtrado, como siempre. Ya estamos. Ahí, ahí, ahí. Aterriza, aterriza, perro. Está guapísima la skin, tú. Ayer ni siquiera entré y tenía mucha gente diciéndome que había filtrado. Y tú estabas en otra cosa, ¿sabes? Vamos a ver. Llevo esperando desde media. Pues ahora te esperas a que acabemos la partida, ¿eh? Toma. Y acabamos de empezarla. Vale, vale, vale. Avisarme ahora. Venga, siga ahí hablando de mierda. Hacerme un llama cuelga, ¿vale? Sí, sí. Vale. Venga. Luego nos lo avisamos, ¿eh? No, no, yo no voy a volver. Entra el... ¡Ah! Hostia, tengo nuevas armas. Está aquí el pibe, tío. No puedo... ¡Ay, qué mer... Me ha entrado el pibardo, tío. ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo balas? Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? Tengo un montón de nuevas armas, ¿eh? ¿No ha muerto? Mátalo, mátalo, mátalo. Es verdad, nueva arma, es verdad. Vaya nueva arma, tío. Mátalo, mátalo, mátalo. Noni. ¡Noni! ¡Pero qué mete la otra! ¡Me cago en la uncia! Muerto, muerto. Cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía. ¿Dónde está? ¡Fútbolista, futbolista! ¡Tíaz! Buena, 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 buena. ¡Buena! 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 ¡Tenta, tenta, ahí está! ¡Venga, chupadla! ¡Madre mía! ¡Viene! No eran bots, ¿eh? Eran bots, eran bots. Que en eso no eran bots. ¡Dios! Mira, mira, mira. ¿Quieres ver nuevas armas? A ver. ¡Ay, qué mierda puta! Voy a revivir a XoC. Vamos los dos y le damos en un momentito. Para que pueda lute. ¡Ah, mira! La de mafioso italiano. Sí, por favor. Oh, el sufucit del tambor. Oh my god. Tú, 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 tú. Túrenme, por favor, por favor, por favor. ¿Dónde está la furgo? Vamos, vamos, ven. Métete eso, Noni, métete eso, Noni. Si no... Espera, primero te revivo, porque eres lo más importante para mí, Achoche. No, pero métete eso, métete eso. Si no, ¿cómo te den? Te xingan. ¡Furgo, furgo! ¡Furgo, furgo! ¡Furgo, furgo, furgo! Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila. Voy, 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 voy. Bailando va. Ay, 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 ultra fast. Así me gusta. Mira cómo cumple el equipo, ¿eh? Estamos en zona, así que looteemos. Sí, voy a aprovechar y a lootear. Hay cosas sueltas por ahí, ¿eh, aún? Sí, 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 tiene que haber bastante loot. Yo te aviso si veo algo interesante. Escopetilla. Oh, 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 my God. Aquí te dejo mi nipotilla. Eh, ¿qué es esto? Ah, encontró la delta, ¿cómo? Hostia, ah, sí, no me acordaba de la delta. Fusil de tirador, o sea, sniper silencioso. Oh, my God. Hostia, o sea, ¿puedo volver a saltar con la delta? ¿Cómo que puedes volver? ¿No? Sí, mira. ¿No os acordáis de eso? Mira esto de aquí. ¿Qué acabas de hacer? No sé, que es como una la delta, no sé. Es la primera vez que lo veo. Me tiro del edificio. Ah, es para tener otro vuelo. No creo que puedes sacarlo, ¿sabes? Normalmente no puedes. Con eso sí creo. Mira, chote. ¿Cómo me viene esto? Escudo y mini escudo. No, tengo dos de esto. Tengo escudo grande también. Vale. Vale, tengo coche aquí. Dame el grande. Ahí está. No sé, hay cosas raras. ¿Habéis tenido un buen día? Bueno, ha empezado no hace mucho, la verdad. Me levanto a las cuatro. No, me he levantado a las doce y media. Madrugón, ¿eh? Ya ves. Hombre, me ha picado, ¿eh? Me ha dolido. Tío, ¿vais a terminar ya o qué coño pasa? Eh... No, que te esperes. Espérate, porque esta la ganamos, ¿eh? Eh, tengo un mapa, un tesoro. Paz esta, Xhocer. Uy. Uy. Espérate, no puedo, creo, desde el juego. Sí, con escape, ¿no? Sí, creo que si dejas pulsado escape, te deja. A ver, te lo envío a ti. Mira, lo dejo pulsado y ya está. Tengo un mapa del tesoro y globos también. ¿Esto qué es? ¿Mapa del tesoro? Oh my god. ¿Y globos? Tengo globos también. ¿Globos? Una de medio. Sí, mira. Ah, sí, los globos eran epicardos, los globos, eh. Mira, mira. Claro, porque yo te partía el globo así. No, que matas, que matas. Ah, tú no puedes, no puedes. Ah, yo no puedo. ¿Pero qué tesoro será? Lleváis cinco kills de mierda. Está bien. Hostia, eso de los globos mola, eh. Está muy guapo, he dejado el paquete por ahí, eh. Es que te pueden pinchar, lo sabes, ¿no? Lo sé. Que te disparan. ¡Hostia, escar dorada y todo! ¡Hostia! Nada, ¿habéis visto cómo esta partida es de NPC? No, ¿por qué ha encontrado el cofre del tesoro? Pero ¿dónde está? Enterrao. ¿Dónde coño está? Hay otra escar aquí, sí. Está enterrao. Y aquí otra escar y todo, eh. Voy. No, no hace falta que vayas. Ah, vale, ya no hace falta que vayas. No hace falta que vayas. Hay dos escar aquí. ¿Dos escar? Dos escar doradas. Sí, 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 sí. Qué mentiroso eres. Que no, que hay otra escar aquí, míralo. Yendo, yendo. Ah, ¿verdad, eh? Es cierto. ¿Pero tú no se estás viendo la partida? Eh, sí, coño. Lo puedes pechear. Ah, vale, vale, vale. ¿Ah, sí? Claro. Mira, ¿no ves? Un escar y la que yo tengo encima. Lo veo todo, eh. Es cierto. Madre mía, vaya... ¿Qué haces, gilipollas? Cae una pa' cada uno, imbécil. Ah, perdón. Me ha podido el instinto de supervivencia. ¡Me dispara, me dispara! ¡Adiós! Mira, por tu culpa, tío. Mira, son bots. Mi casa, tío, mi casa. ¿Uno toca encima? ¿Uno muerto? Joder, ahí no se puede disparar. ¿Y decir que no son bots? Claro, eso sí. Eso sí, un poquito botarro. Sí, sí, sí. ¡Oh, eso son! ¡Oh, mamá! Son jugadores pro player. ¡Oh, mamá! ¿Dónde está mal escar? Cómo lloras, cómo lloras. Ahí el antes, creo que ha cogido Noni. Pero había dos, ¿no? No, no, la que tenía. ¿No había dos scars? Claro, una la tengo yo y otra Noni. Es que es gilipollas este chaval. Una manzana. La habían matado porque era demasiado fácil esa gente, os lo digo. Ahí. No me gusta tu actitud, imantado. Mira a Mac Globus aquí, si lo queréis. Yo es que... Voy de loot, guay. ¿Y los bidones los han quitao? ¿El qué? ¿El bidón lo habrán quitao? No, el bidón no lleva uno, Noni. Vale. El enganche lo han quitao, chavales. Mira, justamente... Creo que sí, de momento no sale ninguno. ¿Sniper con silenciador? Muy interesante. Aquí he hecho un enganche. El franco es. En verdad, hay cosas guapas, guapas. ¿Qué es esto? Sí, está guay, la verdad. ¿Qué es esto? Lanzador cuadruple. ¿Qué es esto? Ah, eso es vida. Tíralo al suelo. No, no, no es el de vida. Eso no es de vida, cabrón. Poned el globo si queréis y quitároslo. Y ya está. Coño, también, la verdad. ¿Pero se pueden pinchar o no? Es que lo he dicho antes de broma. Si te disparan, sí. Hostia, pues entonces mueres, cabrón. No, pero cuando ves que se le das al control izquierdo y ya está, y lo pierdes, ¿sabes? En verdad, yo tampoco lo veo tan chetados, ¿eh? Los globos. Hombre, te lo pinchan saltando como esta sociedad ahora mismo y mueres. No, pero... ¿Y seamos para zona, amigos? ¿Qué os parece? Eres guay. ¿Y, Mantado, a ti te han pinchado el globo alguna vez? A mí me la han pinchado 20 veces. No ni... Sí que ha jugado a Fortnite. Sí, es que él es un gran jugador de Fortnite. Y de la vida, en general. Soy un jugón. ¿Pero esta zona es nueva o soy yo? Que fumo porro. No, esto ya estaba, ¿no? Vale, vale. Ese ahí estuvimos con Dio, ¿no te acuerdas? Ah, es que es donde el Mariana dijo ¡Son 10, son 10! Sí, 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 sí. ¡Qué pardo ese! ¡Son 10! Vale, escucho tiros por allá. Joder, vaya oído. Sí, es que tengo Dolby Surround System. ¿Oído o no? El dibujito. Tengo Dolby Surround System. Mira, 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 mira. ¿Cómo se disparan? Mira, mira. Uy, 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 uy. Dale plomo. Es la poe, yo le doy el globo, eh. Es gente, tío, eh. Me disparan, me disparan. Quien lo mate, le daré un beso. ¡Uy, ah! Nah, yo no lo mato entonces, yo no lo mato, yo no lo mato. ¡Mate a uno! ¡Venga ya! ¿Cómo no te he dado eso, mamahuevo? Beso negro para Noni. ¿Pero qué es eso? ¿Y eso tampoco le doy? ¿Pero qué le pasa a este fusil? Le he matado también a este. Le he matado. Le pasa que te das con la pared esa. Es una mierda del globo, en verdad, no me gusta. ¡Rarete, no! ¡Hostia, el bimborar! Ahí está, ahí está, enfrente. Buah, reventado, eh. ¿Cómo no tiene balas? Muerto. Te la robé, perdón. No ha pasado, no ha pasado nada. Más gente, eh. Mira, hay un bidón aquí, por si lo queréis. Me escuchis, escuchis. Yo ya llevo uno. A ver, los pido a pillar yo. Si salís de la partida, os dono 10 euros. A cada uno un pido. Os dono 10 euros. 15 y me salgo. Te doy 15. Vale. Seguro, eh. Pero quizá cada uno, eh. Quizá cada uno, eh. A cada uno, a cada uno. A Bidum, a Bidum. Dios. Tío, bravo, eh. 45 pavos, chaval. A Bidum y me salgo, eh. Mira, pero me estáis mintiendo. Me vais a estafar. No, a Bidum y me salgo, de verdad. Escucho cosas. Yo también, pero pasos, ¿no? Escucho yo. He escuchado tiros. Ah, tiros. Por ahí. De adelante, creo, ¿no? Mira, lo veo, creo. Creo que he visto a alguien en el punto rojo de peligro. Adiós. Eh. O dispara, ¿no? No, no, no. Ando disparando por delante. Lo veo, lo veo. ¡Coño, pero escala, gilipollas! Pero. Eh, eh, eh. ¡Ostia, cuánta gente! ¡Toma! ¡Vaya mierda de escala! La escala está chetaísima. Y el sniper este… No tiene retrocesos. Y el sniper este está riquísimo. Es muchísimo. El sniper ese, si lo tienes luego, me lo das, Auron. A ti te voy a dar una polla. Te voy a dar. Uno muerto. Ahí está. Más gente, más gente. Otra escar, otra escar, por si la quieres, Auron. No sé si prefiero la escar o lo que llevo, eh. La de Auron está god, eh. ¿Qué llevas? La… Un AK. El AK este chetao. Ahora sí que ha mejorado muchísimo el loot ahora. Y tu escopeta no vea cómo reparte, Auron. Es la de combate, ¿no? No, es la de la spas. Aquí hay un bidón. Ah, la morada. Madre mía. ¡Eh! 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 ¿Dónde estoy yo? ¡Uh, uh! Me ha reventado, muerto, muerto. Madre mía. Qué calentada, tú. Les cayó la ley. ¡Otra escar, tú! ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué está pasando? Lo que te estás perdiendo imantado, tío. Probablemente la mejor partida de todas. Sí, ahí has visto uno, creo, Auron. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Cuidao por aquí. Por cierto, tengo grieta. Ah, vale. Hostia, pensaba que las habían quitado. No, no, tengo. Y aquí estaban los aviones, ¿no? Creo. Es verdad. De momento no he visto ni un avión. Mira, hay uno, hay uno. ¡Uy! 24. Tres escuadrones. ¡Eh, Franco, Franco! ¡Nos están apuntando con Franco, cuidao! Me meto dentro del edificio, ¿eh? Me lo cargo y me meto dentro del edificio. Tres escuadrones. El globo no sé si me molesta o me gusta. Mata a ninja. Ahí molesta. Me ha dado por culo el globo, tío. Bueno. Eh, por la derecha tenéis gente también, ¿eh? Muerto. Buena. Madre mía, madre mía. Sois unos… Otra escar dorada. Otra escar. Y madera tenía este. Pero ¿cómo me ha dado madera? ¿Cómo tiene madera? ¿Por qué me ha dado madera? ¿En serio? ¿Hada madera? Te lo juro que me ha soltado madera, tío. ¿Qué? Es verdad, yo no tengo materiales, es verdad. Mira, otro sniper. Uh, esa escopeta dorada, ¿eh? Madre mía, el lutardo que llevamos, tío. Escúchame, que ganamos esta, ¿eh? Se gana. Yo no puedo ver que vienen encima de montañas. Vamos a esperar por aquí. Voy a tirar el drop. Cuidado. ¿A quién disparas? Ah, vale, vale. Yo, yo, al drop, al drop, al drop. Aquí hay uno al lado. Mira, gente, gente. Marca. ¿Tenés cuidado? Lo rojo. Son dos. Me van a disparar, creo. Estoy calentando. Uno blanco ya. Me calentame, me calentame, me calentame. Me calentame, me calentame. Por abajo, por abajo. Me han matado, tío. Por ansias. El cabrón lleva misiles múltiples. Me han calentado, tío. ¡Hijo de la gran puta! Está muerto, está muerto. Oye, por donde estoy yo muerto, os viene gente. Cuidado. Espera, ¿me curo? Lleva dos lanzamisiles, tío, esta rata. No, estoy en zona, ¿eh? Tened cuidado. Estoy escondido, ¿eh? Antes de... Ya, ya, voy a intentarlo. Espérate. El labrón tiene bidón. Tengo un bidón pa' ti, mamahuevo. No, yo también, yo también. Vale, vale. De todas las zonas ya está. ¿Entonces de qué te quejas? ¿Feo? No empecemos. Por toda la cara, ¿eh? No empecemos. Por toda la cara, ¿eh? Vamos a quedarnos por la montaña. Bien, avión, 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 avión. ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí. Uy, 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 uy. Yo me tomo mi bidón. Mi bidóncito. El avión era la polla, tío. ¡Ah, ah! ¡Quieres frenar! ¡Quieres frenar! No te mates, ¿eh? ¡Cuidado! Que no se... Tiene que aterrizar, ¿no? ¡Viene, viene gente! ¡No sé cómo, no sé cómo! ¡Marca, marca, marca! ¡Está delante tuya! ¡Caú, puta madre! ¡Dios mío, la que me ha dado! ¡Madre mía, la que me ha dado el Michael Myers! Muy buena, Noni, coño. ¡Te necesito, chute! Voy, espera. Me ha matando a uno. Vale. Creo que puedes aquí, disimuladamente, ¿eh? Te van a dar un headshot. No, no, no veo nada. No, 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 estaba yo, estaba yo, estaba yo. Pero un gran poder. Esa exócero que viene. Ah, vale. Vale, me voy a curar aquí. Cubridme. El que estaba encima de la montaña era otro. Le he reventado. Mi cabecita está para un headshot increíble. El drop cae a la gente seguro, ¿no? Aquí tiene potis o algo, ¿no? Yo te puedo dar una de medio. Realmente sin curas. Si me das un segundito. Claro que sí. Ahí va. Mira, tengo mini, tengo mini, tengo mini. No, ni otro lo tomes. Vale, perfecto. ¿Cómo va? Vectacular. Gracias. ¿Ultra P90? Tiene un cofre. Oye, el loot está ultra busteado, ¿eh? La P90 es mejor que una escopeta, chavales. Escúchame, es que va todo el mundo con escopeta dorada. Es una locura, ¿eh? Y escar, claro, claro. Normal, normal, también te digo. Márcamelo. Ah, vale, voy. Que yo he tirado, he tirado. Aquí una P90. Aquí, justamente debajo mío. Joder, no puedo bajar. Hostia. Esa es mejor que cualquier escopeta, tú. ¿Qué escucho? Mira la zona, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Lo del loot de esta season. No, no. Tío, pues nunca había ido enchetao en Fornite, tío. Ya ves, igual. Ahí, ahí, ahí la zonita. Ay, que me rosa el anus. Ni sentido, tío. Vale, escucho. Pasos, pasos. Mira, viene la zona. ¿Hay gente? Sí, está muerto ya. Buena. Qué buena. Otra escopeta, tío. Otra puta escopeta tienes. Quedan tres. ¿Será trío contra trío? Nah, si ganamos esta imantado, no hace falta que entre. A ver, si estáis jugando con NPC, cabrones. ¿Qué NPCs, tío? Drop, drop, drop. En la primera partida, os ponen con medio bots. Bueno, no hace falta ir. Medio bots. Es medio humano. Es medio humano. Es un híbrido. Como medio hermano, también. Correcto. Cuidado, que deben estar… Uy, 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 cómo huelen esas casas. Huelen a Anu. ¿Has visto que hay un montón de luz? Me dio la grita. I know, I know. Ojalá perdáis, la verdad. Que te den por culo. Ahora vamos a ganar, así que… Voy a la casa, me la juego. Qué santo. La tumba, la tumba, la tumba, la tumba. No podéis esconderos. Ya, bueno, pero yo tampoco. Estamos un poquito expuestos, eh. Sí, estamos. Vaya mierda, lanzamisiles. O sea, quedan dos. No, quedan dos, no. Sí. Queda un equipo. No, quedan cinco. Somos tres. Sí, pero si le das artabulado, te pone entre paréntesis dos. Y esos son dos escuadrones, por así decirlo. Claro, pues sí, quedan dos escuadrones. Quedan dos, pues son dos personas también. Sí, pero están juntas. Claro, claro, pues está quedando… Me han disparado, de hecho, eh. Me di marca azul. Esos dos van juntos, eh. Cuantísima cantidad de loot ahí, tú. Misiles, cuidao. Cuidado, misilazo. Hostia, hostia. Cuidao yo pa' ti. Pero ¿de dónde vienen, tío? De delante, de delante. La marca azul. Guau, es que lleva el cuatriple ese o como se llame, tío. Ahí la zona, ahí la zona. ¡Ay, ay, ay! Pa' dentro, pa' dentro. Te he oído grita, te he oído grita, te he oído grita. No, 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 no. Úsala, úsala, úsala. Me han calentado, tú. Guau. Yo sigo dentro, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Estoy bien. Buenísima, Noni, cogiéndole la altura. Me voy a mirar por detrás, cuidao. Vale, lo veo. Me está diciendo a mí, viene detrás mío, eh. Buenísima. Uy, te lo carga Noni, eh. Mi mantado me está viendo, estoy nervioso. ¡Ay, está tocado, está tocado! ¿Muerto? Buena. Se ha muerto. Se ha cagado muchísimo, tío. ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡El que queda! Se va a rematar, ¿no? Me va a rematar. No, lo mata Noni. Tú lo vas a matar, Noni. A este mamahuevo. ¿Dónde estoy? Cuidao, 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 cuidao. Está aquí, está aquí. Te voy a revivir, ¿vale? Auron, dime si viene, ¿vale? Vale, de momento no va. ¿Tienes cura o algo? He muerto. No te hace nada. ¿O se está disparando? Cuidao, cuidao. Cuidao, no. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. No, Noni. Me ha rematado, hijo de puta. ¡Qué malo soy! ¡Malísimo, Noni! ¡No! ¡No! No, Noni, uno pa' uno. Mira, grieta, y con la P90 te lo cargas, ¿eh? Uno pa' uno, uno pa' uno. Escopeta dorada, tu esquiva de marido. Eso de cerca te lo carga, ¿eh? Uy, está jodido, está jodido de vida, ¿eh? Tú puedes. ¡Cuidao! ¡Oh! ¡Qué malo eres, Noni! ¡Eres malísimo! No puedo creer. ¡A siete de vida! ¡A siete de vida! Sin mí no soy nada. Literalmente estaba nada, tío. Volver a la sala. Pero muy buena partida, ¿eh? Pero necesito mear rápido, ¿eh? No tardo. Volver a la sala. Vale. Eran bots. ¡Qué asco, tío! ¡Asco de juego! Noni, te lo había escogido con la P90 y una grieta, y te lo he dicho. ¡Era grieta, la grieta! Te lo culeas, te lo culeas. Mira, mira su mejor gancho, mira su mejor gancho. P90 es muy loco de cerca, de verdad. Ya, es que tío, tío, has estado ganando de vida, el cabrón. Ya, ya, ya. Váatela. Váatela. Guay, está guapísimo, ¿eh? Mira, los botes sin gafas, pero sin gafas no mola. ¿Cuánto vale? No, no ha salido de la tienda. No está en la tienda, eso. ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? Sí, sí, no ha salido todavía. El previous, tú. Nah. No me regalarán nada en mi vida. Dale listo, vaso. Voy. A ver. ¿Diese quién es? ¿Michael Mayer? Michael Mayer. Es un Hamilton. Michael y Brian. A ver. Es el de Fórmula 1, ¿no? Sí. Está guapísimo, tú. ¿Y para cuándo es una de Fernando Alonso? Ya, tío, ojalá. O de Kiko Matamoro. ¿De Kiko Matamoro? No. O de Belén Esteban. Yo me la compraría, ¿eh? Es verdad. No, imagínatelo. Kiko Rivera también, tío. Lo estaría guapísimo. De Kiko Rivera sería gote, en verdad, ¿eh? Imagínate a Kiko Rivera cantando el mambo. Y de Belén. Sería la polla, tío. Podría meter la skin de algún streamer, pero literal, que sea el streamer. ¿Cómo? Pues meter alguna skin de algún streamer. Grefg, ¿no? Ni ya. No, pero no. En plan, que se vea que es el streamer. Tipo... Joder, tipo, yo qué sé. Déjame tranquilo. De verdad, Noni, ¿tú estás pensando? Tío, en mi cabeza era espectacular, ¿vale? En mi cabeza era sensacional, tío. ¿A dónde vamos? Mira, esta arma me suena. Te da polla. Para subir. Pero guapísimo. Para subir esto es gote, ¿eh? ¿Habrá tapado Auron, cual? No lo sé. I don't know how Auronplay ha tapado o no. Es un poco irresponsable, ¿eh? ¿Esta habrá tapado? Yo creo que no. No marqué todavía por si acaso y ya está. El minifusil también el apoya, ¿eh? Noni ha filtrao, Noni, a eso ahora. Ha filtrao tan rápido, Noni. Esto es un tontito que tiene que ser echado. No he filtrao nada. Tapo, tapo, tapo ya. Tapo ya. Tapado, tapado. Cambiar, cambiar. Pero cambiar, cambiar. No, no, ahí no, que lo he marcado yo, de broma. Vamos aquí. Vale, vale, vamos ahí. Esto es nuevo. Ahora sí que me sale bien eso, ¿eh? Ahora a mí también se me ha arreglao eso. Ahora se me ha arreglao. Era la primera partida. En serio. Era la primera partida. Qué guapo. Lo que pasa es que no se conduce un avión de mierda, ¿eh? El avión, yo sabía, pero... Yo no recuerdo esta parte del mapa, tío. Te lo he olvidado a mí. Es que esta parte del mapa no es nueva. Eh, no, esto estaba, esto estaba. ¿Esto es del principio de Fortnite? Sí. O sea, principio, principio, no. En plan, de esta season. Vale. Yo ni me acuerdo, tú. Yo sí, yo esto sí, porque siempre caes aquí por los aviones. El gancho... Así es mi caserío, así es mi caserío. Tío, para de cantarla, para que se le pegue a Auron. Exacto, a mí se me pega, tío. Así es mi caserío, así es mi caserío. Porque no tiene personalidad el Auro. ¡Hala, hala! Ataque gratuito, venga. Me estoy a asaltar a todo esto aquí. Se quiere parecer a mí. ¡Hostia! ¿Qué? No sé qué. Pero qué mal... No, ni por Dios. ¡Hala, espera! ¡Horny, qué ha pasao! Un sniper, tú. ¡Dios mío! Me ha rematado, tío. La verdad es que he sido muy loco. Es que es gilipollas, la verdad. He tumbado uno, la verdad. ¡Ay, Dios mío! Te iba a decir Tanizen, en vez de Ashocer. No, no, literalmente, ha sido... Una regalada, la verdad. Muerte dura, ¿eh? Como que no me he dado ni cuenta. Creo que viene. Tengo, tengo. Toma, toma. ¿Viene bien o no? Creo que viene. Tranquilo, yo gané los... Calentado, güey. ¿Me curo? Lo veo. Está aquí arriba, sí. La que me ha dado el amigo. ¡Ay, ay, ay! Está violento, ¿eh? Y sigue, y sigue. Ha sido calentada, la verdad. Lo que he hecho. Así mi caserío, así mi caserío. Están peleando, ¿eh? ¿Alguien más? Sí. Uno está en el suelo. Bueno, lo he dejado en el suelo, pero la han revivido ya. Lo han tirado, creo, ¿eh? Están aquí arriba. ¿Dónde están? Aquí arriba. Donde estamos, pero arriba. Yo estoy arriba. No veo a nadie ahora. No, tú no estás arriba. Arriba del todo. Arriba, correcto. Por aquí, ¿eh? Aquí veo a uno. Arriba del todo. Hostia, pero... Dios mío, la que me ha dado. Vale, buena. Y ese escopetón. Entre los dos, Inmantado. Entre los dos. Vale, vale, venga, vamos. Vamos a revivir a este puto mierda. Inmantado habla con respeto. Toma. Toma, puta cucaracha. Alimentaros. Muchas gracias, muchas gracias. Toma, putiquín. Cucaracha. Cucaracha. Joder, tú. Vuela por la tarjeta de H&H. Por toda la cara, literalmente. Hostia. Tenía un gancho para ahí. Tenía un gancho aquí. Sí, había un gancho. Vete, vete, que todavía hay peña. Hay más gente, creo, ¿no? Ahí tiene que haber dos más mínimo. En la tarjeta de Axother hay un tío. Está campeando la tarjeta. Hijo de puta, tío. Toma, toma, toma. Si quiere un gancho. No sé, ya tengo minis. Pero me lo llevo. Sí, mi caserío, mi caserío. Póngatelo, imantado. Venga, vas por el equipo, imantado. A ver, venga. Lo mejor es que todo esto ha sido uno solo. No, eran dos. Eran dos. Dos por el me ha reventado. O uno se ha pirao, ¿no? Se han ido, se han ido. No, no, que hay un tío. Mira, mira, me está imparando a mí. Pero ¿dónde está? Está abajo, imantado, imantado. Ay, que me caigo, la puta madre que me... No me lo puedo creer. Esto es una broma. Muerto. Uy, buena. Ya está. Amor de Vistana, así que estáis solos ya. Voy a por la tarjeta. Sí, yo he matado a los dos. Lo coño ya, la tarjeta. Joder. Falta reivir. Voy a reivirlo. ¡Hostia! ¡Aaah! No, ni por favor. Hostia. Por favor. Se ha reventado. Pero le he dado click a la tabla de surf y me ha echado y he salido volando. Tranquilo, yo también me he partido las piernas. Esperarse, toma, toma escudo gordo, toma escudo gordo, Auron y demás. Gordamela por esto, imantado. ¡Toma! Joder, tío, de verdad. Es que, es que... Es que... Ah, ¿dónde está el coche? Bueno, se me ha ido la pinza. Da igual, con dos ya va rápido. Sí, con eso ya ha fallado. ¡Pero cómo se ha ido a zona con el avión a los cines! Espectacular. No, tenemos que ir para zona en avión, ¿eh? ¿Pero hay avión? Sí. ¿Hay que no he visto ninguno? Me pido conducirlo. Ah, sí que hay, ¿no? Claro. Me pido conducirlo. Pero hay que píllalo ya. Vale, voy a por el avión. Mira, hay dos. Vamos en grupo cero. ¿Sabes qué? Voy a ir hasta cuatro. Voy a ir hasta cuatro. ¡Ay, ay, ay! ¡Como bajo! ¡Oh, no! No, no, no sé cómo se frena esa mierda. No sé parar, no sé parar. ¿Cómo se frena? No lo sé, no lo sé. No sé cómo se frena esa mierda. Al shift, al shift. ¡Vámonos! ¿Quién se monta conmigo? Yo contigo he montado a la monto, ¿eh? ¡Antonis, sube! ¡Mierda! ¡Voy! Estoy, 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 estoy atrás, estoy atrás. ¡Dale, dale, dale! Vale, se acelera el espacio. ¡Hostia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Hostia, hermano! ¡Que me mato, me mato, me mato! ¡Pero vuela alto, vuela alto! ¡Vale, vale, vale! ¡Se ha parado, se ha parado! ¡Pero no le des al shift! ¡Manténlo BW, manténlo BW! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¿Hay tirado por él o algo? No, 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 está vivo. ¡Mira, mira, mira, mira que aterrizaje! ¡Dios! ¡Ay! ¡Un arbusto! ¡Ah, vale, no hay que tocar nada! ¡No, se me apaga! ¡No, pero dale, W, dale, W! ¡Ay, que no tengo combustible! ¡Aterrizaje! ¡Tengo que aterrizar aquí en túneles, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Auro! 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 ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Mía acá, que lo he perdido, mí acá! ¡¿Cómo se aterriza esto?! ¡Shift, mantén shift! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Me han calentado, tú. Y no tengo larga, eh. Hay gente, me cago en la puta y me tengo que curar. Pon ese tío Aguileta. ¿Vale? Buah, no tengo vida, eh. Si mantienes shift, se apaga el motor. Viene uno, eh. Me revienta, me revienta, tío. Aquí. Aquí, aquí. Voy, voy, voy. ¡No me termines, hijo de puta! ¡Se ha tocado, se ha tocado! Buena. Buena. Lo levantamos rápido. No sé qué mierda que hay que pasar aquí. ¿Tienes de cura, Atoche? Nada, literal, nada. Toma. ¿Mi botis? Tengo, tengo, mira, aquí un botiquín. Madre de Dios. Toma, ¿quién es que quiere escudo gordo? Yo, bueno. Dale, dale a Xocer. No, no, ni, no. Viene más gente. Acabo de ver a un pavo por ahí. Un momentito. ¿Pero qué haces, tío? Me cago en tu puta madre, imbécil. Es que es tontísimo, tú. Es que es tontísimo. Qué tío, eh. Es que es tonto. Luego dice, ¿me queréis? ¿Me queréis aquí? ¿Me habéis hecha de menos? Noni, pero ¿tanto me el escudo grande? Ah, o era mentira. Era mentira. Ah, vale, vale. Mira, aquí otro botiquín. Ya voy full, ya voy full. Lo puedo llevar, ¿eh? Si queréis. No, 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 yo no voy full. Voy a por el botiquín. Toma, Noni, toma, te tiro uno. Y pillo el otro y ya está. Gracias. Gracias, mile. Por aquí había visto un loco, eh, pero ya no está. Parejense. ¿Queréis ir a la zona en avión? La zona, ay, la zona. Oye, mira, yo tengo un juguete. ¡Eh, grieta, grieta, vengan, vengan! ¿Dónde? Ah, no, ha desaparecido la grieta. La han pillado. La han pillado. No es ni ir al avión, eh, es cine. ¡Ostiauro! Me cago en la puta y mancha. Auro, de verdad que no quería darte. Quería que te montara. Ya me ha vuelto a quitar vida, tío. Aquí hay esperarme. Hola, ahí está. No hay, ¿no? No hay ahora. Bueno, cuando vea una. Noni, ¿vienes? Noni. Voy, voy. Buah, yo no me quedaría quieto ahora mismo, eh. No, 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 voy, voy. Y más con los snipers que hay. Sí, por eso, por eso. Está aquí, está aquí. Vale, tira un poco para atrás y ya se monta. La grieta. Pero que la grieta se ha ido, amigos. Había una, pero la han usado. Vamos a Valen. Este hay que ganarla. ¿Dónde vamos? Marcamos, socamos soterrado. Venga. Tiritos, eh. Tiritos, puede estar cerca. En Tierra de la Montaña, creo. Mira, ahí hay un escudo gordo. Pilladlo si queréis. Hasta por sí. De follas. Cago en la puta para entrar aquí, coño. Me lo meto en el pecho. A ver. Venga, montarse ya, ya de ya. Ya es ya. Siento que hay gente, hay gente. Ya, pero Noni va solo. Vamos con Noni. Céntrate. Ya es ya. ¿Hay gente o no? Mira, los veo en esta casa. Dentro de esta casa hay gente. Vale, 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 vale. Con precaución. Hostia, qué cojones. Están aquí dentro, eh. Los he visto. Hostia, han dejado todo el lootardo. Hay un lootardo abajo, eh. Se han ido. Grieta. Mejor, mejor. Abajo hay un lootardo. Uy, no es verdad. Grietaza. Ay, me quita todo. Vaya ratón. Hostia, escardonada. Jack, ¿esto rosa qué es? ¿El qué? Eso digo yo. ¿El qué? ¿Esto rosa qué es? ¿Dónde soy yo? Eh, 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 arriba. Son los del loot. Chavales, necesito un escudo gordo, eh. Pues toma, toma. Ahí lo tienes. Pero en esta casa... No, escudo gordo de full. Sí, de full. Yo no lo tengo. Ah, toma, videonaco. Toma, videonaco. Aquí está. Venirse conmigo. No, no, pero ahí no puedo ir, cabrón. Me van a matar. ¡La zona, la zona! Es que nos obligan a ir hacia ellos, eh. Grieta, grieta. No hay, ¿no? Yo subo, eh. Es que es lo que Dios quiera. Me subo a esta casa, eh. Uno fuera. Te lo tiro aquí. Hostia, cabrón, que ya hay. Yo, lo siento, me venía a la zona. Tenía que subir. He podido tumbar a uno. No, no, eso ni eso me tumba mierda. ¡Está tocadísimo, chote, vete, vete! Está, me ha vuelto miedo, 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 miedo. Te he entrado a mí esto, eh. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué buena, qué buena, Nony! ¡Queda otro, queda otro, queda otro! Voy, 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 voy. Está arriba, arriba de la torre. ¡Qué buena, Nony! ¡Pero por favor! ¡Qué buena, Nony! ¡Cómo se nota que eran bots! ¿Tarjeta de Auron? Vale. ¿Qué escopeta de escopeta, tío? No me gusta nada. ¡Oh my god! Pero sí que noto que el loot está chetadín, chetadín, eh. No, está demasiado OP. El que menos o el que más te mete un escopetazo que te deja, vamos. Y todo el mundo va con SCAR, no tiene sentido. Te deja Loki, Loki. ¡Madre mía! ¡Escopeta nueva, eh! O sea, pistola nueva. Mira, esta de aquí. La de Mecha. Ah, esa te la tiras al suelo, le pegas un disparo y te le vas. Y te bucea, eso es. A veces me elevo, doy mil volteretas. Mira, cofre. ¿Tení botiquín? Eh, no, tengo minis. Pero aquí hay un cofre. Venimos aquí un momentillo. Y lo reseteamos. Que está al lado de zona. Uf, está muy pegado, pero vale. Vale. Tiene grieta. Eh, yo no. Vamos a hacerlo. No, no tengo grieta. A veces del tiempo. Aquí con la zona iremos fatal, eh. Bueno, pero esto va lento. Tranquilos, tranquilos. A veces. Venga, va. Intenta no morir, ¿vale? Yo lo voy a intentar a muerte. Esquivo bala. Esquiva, esquiva, esquiva. Vale. Bien. Venga, pa zona. Un momento, pío manzana. ¿Por qué no vas? Ah, vale. ¿Y te puedo dejar un arma aquí si te caes encima mí, Auro? Un poco mierda, pero bueno. Caí aquí, espérate. Ahora pellizco algo por aquí. Mira, unas potis para empezar. Sí, tienes un montón de luna, la verdad. Así empieza un imperio. Ahí tenéis. Venga, me sirve para defenderme. Y te suelto bala. Una vez del luna, una vez del tiempo. Ah, pues era en serio. Hombre, que ahora lo he imantado generoso. Raro, la verdad. Rarete. Raro, pero generoso. He encontrado un mapa del tesoro. Eh, cógelo, cógelo. Lo tengo, lo tengo. ¿Quién está acá? Sí, es verdad. ¿Dónde lleva? Hay que ir a la zona encima, eh. Me lleva al coche aquí al lado. Hostia, tienen franco, eh. Me dispara. Vamos a la zona, vamos a la zona. Hay que ir para la zona como sea, eh. Se van, se van, ¿no? 24, le he hecho uno. A ver si puedo pellizcar ahí. Si muero me la pena, tío. Tengo que pegar la rascada. Tony, ve al cofre y ahí pega buen loot. Uy, Dios mío. Buah, me da un poco de pereza, eh. Scars aquí. Buah, aquí todo, tú. Sí, sí, sí. Bueno, Scars morada y escopeta dorada. ¿Me acompañas al toque o pasamos el... Sí, sí, vamos, vamos. Ve para el loot ese. ¿Está cerca o lejos? Eh, aquí, aquí es la gente. Todo lleno de Scars, tío. Me ha ido. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Rindan todo. Por la espalda, por la espalda. Inmantado tienes a uno encima. Sí, sí. ¿Dónde está? En la casa, tío. ¿Muerto? ¿Viene otro? No puedo creer. Más conmigo por la espalda. Ah, en la zona. Uy, ahí no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo está la gente? Aquí está, inmantado te va por la espalda. Ahí me remata, tío, hijo de puta. Inmantado te lo saco fácil. A por ellos, inmanta. ¿Cómo está la gente? Tantad a buscar de una manera. Mira, mira, está resucitando a su compa. Aquí en la casa. ¿Dónde? Justo abajo, donde estoy yo. Aquí. Está resucitando. Mira, Danielo. ¡Ay, opa! Y el último segundo, hermano. ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Qué más fuerte! Está levantado y te ha reventado, tío. No puedo darle al listo, ¿eh? ¿Eso digo yo? ¿Por qué no puedo darle al listo? No me sale. No me sale, no sé. Ah, porque dale para atrás, ¿eh? Ah, porque no hay nada de volver a sala. ¿Pero por qué hay que volver a sala? Ni idea. Raro, ¿no? Estaba bugueado, ¿no? Han quitado lo de… No pueden haber quitado lo del listo, ¿no? Ni idea. ¿Será porque yo me he unido en mitad de la partida o algo así? No sé. Puede ser. Cosas, ¿no? No sé. A ver, invítame a eso. Raro, la verdad. Ah, pero ¿por qué te sale? Invítame, invítame. Sí, invítalo. A ver si se ha quedado esto un poquito bugardo. Ahí está. Ah, vale, vale, vale. Ah, como el error que tiene en el cerebro Noni, ¿no? Sí. Joder, ¿cómo aprovecha la mínima? ¿Cómo aprovecha para lanzarle ahí la del atún? Estaba yo con mis cositas. Para, para, Noni. Para. Oye, imantado. Quiero descubrir un nuevo lado de ti, así que yo te pregunto… Dime. ¿Te han roto el corazón alguna vez? Siempre. Mira, Noni. Esto es serio, ¿eh? Siempre. Te lo juro que tú me preguntas a mí eso y se me parte el alma. No, lo vas a hacer llorar, Noni, tío. ¿Cuánto daño man eso a las mujeres? Las mujeres me hacen daño cada día, Noni. Soy un juguete sexual. Pero te utilizan, de hecho. Pero… ¡Qué malas son las mujeres, Noni! ¿Qué le pasa a este? Porque se lo han hecho pasar muy mal, Noni. Yo creo que imantado tiene traumas. Sí. Creo que tuvo un evento canónico que le cambió la vida. Así hacen el ruidito. El robot. ¿A mí tiene partida? A mí me pone esperando. Ahora. Me está entrando. Voy iniciando el viaje al servidor. Axofer descuido. Ahora sí. Vale. Tapamos, tapamos, tapamos. Tapamos y… Pues… Ok. ¡No tapé! Sí soy. Joder. Vale, pues venga, cambiamos. ¿Te ha dicho el nombre? ¿Ha dicho el nombre, gilipollas? No, que no ha tapado, Noni. Que no ha tapado, que no ha filtrao. Ah, vale, bueno. Por eso hemos cambiado. Este sitio es mejor. No, este acostumbrado ya a que seas tonto, Noni. Tranquilo. ¿Puedes dejar de llamarme tonto y feo? ¿Me puedes decir algo bonito? ¡Por primera vez en tu vida! Hueles bien. A mí, eso no está mal, ¿eh, Noni? No, está bien. No es cierto, huelo bien. No sé, es un… No sé, está bien. Está bien, está bien. ¿Me sirve? La higiene es importante. Sí, a mí me sirve. ¿Qué gel utilicéis vosotros? ¿De qué sabor, de color? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Me lo bebo. ¡Me lo bebo! Yo he dicho Axe. Axe también hace geles. Ah, no lo sabía. Sí. Pero valen muy caros. ¡Qué va! Por Amazon son baratos. Vienen como a venta de Pol Mayor. Aprovechando tú. Claro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Qué bonito día hace hoy, ¿verdad? Que la has filtrao, ¿no? Que ha filtrao, ¿no? Que no, que no. No ni filtrada, ni filtrada de cuido. Noni, no parece mal que me tocan los cojones, eh. Era una broma. ¿Qué te parece a Povedilla? ¿Quién es de ese? ¡Hostia! La de gente que está viniendo, eh… Porque ha filtrao, Noni. Es de filtrada. No tiene ningún tipo de sentido, eh. Amigos, estáis muertos. Porque es de filtrada. Noni, ¿no sabes quién es Povedilla? Povedilla era de Spain, ¿no? Creo, ¿no? No, no, no. Pues búscalo luego, ¿qué te parece? ¡Bueno! ¿Qué digo en esta casa? ¿Esta casa es para mí? Povedilla. Había alguien en Spain que está rodando en Povedilla, creo, ¿no? Si no me equivoco, me suena mucho. Una salió corriendo. Bueno. Buah, ya me han destrozado, chaval. Ay, Dios mío. Es que ¿a qué has filtrao, Noni? Di la verdad. ¿Digo la verdad? Sí, por favor. Vale. Pero vosotros, como amigos, tendréis que entender. Pero entonces, ¿has filtrao dos veces? ¿Qué mierda ha hecho? No, he pensado de verdad. No sé qué ha pasado, se me ha ido la vuelta. Vale, vale. No pasa nada. ¿Con el COVID? Ah. Vale, a ver lo que duro, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Pero si aquí siempre había un cofre. Estafada. Quita, Noni. Esta es mi casa. Tío, es mía, ¿eh? No me rompo la mierda. Lo tenemos que hacer es caer juntos, si no nos va a reventar a todos a la vez. Estafada monumental, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué haces? Es que he pensado sobreviviendo en un pibardo, tío. ¡Mierda! Tío, no hay luz de aquí, Noni. Ya ve, vaya mierda de casa. Vi un avión a posta, ¿eh? Ya verás. Estamos muy separados, ¿eh? Vi un avión. ¡Aviión! ¡Oye, me dispara el avión! El avión dispara si le das al botón. ¡Ay! Noni, veis que hay un tío aquí. Ese venía a posta, tío. Ese venía a posta. ¿Dónde? Es que esto de los aviones sí que... ...incentivaba mucho el stream sniping. Porque la gente se mueve por el mapa muy rápido, ¿sabes? No le cuesta nada. Literalmente pide el avión. Guau, tengo gente arriba. Ni una escopeta tengo yo. Pero todo un escuadrón, ¿eh? ¿Cojones? Hostia. Me tiran mierda, ¿eh? Mira, 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 mira. Es que... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Me vienen por la espalda, tío. Hostia, la cámara. Tío, decídmelo de la cámara, que no me acuerdo. Rarete, ¿no? Ahí me han hecho un... O sea, estaba encerrado y han venido directos. Todos vestidos iguales. Muérete, tío. Mata tres. Nada, pero voy a morir ya. Oye, el sitio es duro, ¿eh? Terrible, terrible. No, no, es que estoy haciendo stream sniping. Es que, tío, si han venido cuatro a matarme. No, 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 no. Tenemos que escoger sitios... Volver a la sala, que está el bug. Y tenemos que escoger sitios un poquito más lejanos. Creo yo, ¿eh? No se puede ser pícaro hoy. ¿Por qué? Eh, porque está la cosa... Complicado. ¿Piensa que hay mucho cencerro por ahí suelto? Sí, o hay mucho cencerro. Oye, el tema de los aviones, me acuerdo yo, que incentivaba mucho al stream sniping, porque la gente iba al avión, miraba tu directo y con avión iba donde tú estabas, en un momentito. Es que no tarda nada. Lo recuerdo. Se venía instantáneo, de hecho. Es verdad. ¿Por qué no tapas el mapa? Porque tapar el mapa es absurdo, porque la gente se conoce este mapa. Saben dónde estás. Claro. Eso no sirve para nada. O sea, tapar el mapa es absurdo. Sí, es tontería, realmente. Estúpido, diría yo. Si fuera RAS, es diferente. Claro, si fuera RAS, claro, coordenadas, tal, y RAS es todo campo. Pero es que aquí... Bueno, y que el servidor cambia mucho también. Y claro, cada mapa de RAS es diferente. Hay muchos. ¿Y ya pusiste lo de anónimo? Sí, pero eso da igual. Si están viendo tu directo, saben dónde estás. Sí, a lo mejor incluso van en otra partida, van a imazona. Yo no tengo puesto lo del anónimo, ¿y vosotros? Yo sí lo puse. Pero bueno, lo del anónimo tampoco... Simplemente al matar, sale que han matado y mantado, y a mí sale, han matado a anónimo. ¿Sabes? No, porque si le da la gracia el conductor, cualquier cosa pone Auron. O ha matado a alguien, Auron. No, pero eso lo ves tú. Los demás ven anónimo. Ah, claro, eso sí, pero si lo activas, claro. Si lo activas, claro. La cosa es que los dos los he puesto. ¿Habrá que ponerlo también, sí. No, voy a ponerlo ahora. Yo lo tengo, yo lo tengo. Nada más acabar el torneo, lo puse. El anónimo. Al menos que te maten, pero que no salgas, has matado a X, ¿sabes? Que ponga anónimo. Que eso jode. Tapamos, tapamos. Vale. Vale, a ver. Teniendo en cuenta la situación tan complicada y ya, ¿qué os parece here? Bueno, venga, va. Me gusta. ¿Dónde? A ver. Espectacular. No es el mejor sitio del mundo, pero bueno, cosas. ¿Dónde caemos, Noni? En aeródromo, ¿no? Cacerío, colesterol, ¿no? Así mi caserío, así mi caserío. ¡No! ¿Qué tienes, Noni, en contra de mis cantos? Porque ahora van a estar dos horas a ser mi caserío. Que no, que no. Sí, le queda una partida nada más. Es verdad. Que no. Venga, va. Nos queda ganar una, tío. Está la cosa complicada, ¿eh? Hostia, creo que Streetlabs se ha caído, tío. Me cago en la puta. ¿En serio? También. ¿Todo mal? Sí, sí. Mal día. No, no, no. Me sale ahí la pantalla. Cago en su puta madre, qué incómodo. Pero lo quito y luego lo vuelvo a poner. A ver, clic. Cago en la verga. A ver ahora. Hostia, pues sí que se ha caído. ¿Y dónde caigo yo? Madre mía, ¿dónde he caído, tío? Y ganó marcadores, por Dios. Madre mía, acá hay gente también, tío. ¿Esto qué es? Así mi caserío, así mi caserío. Y si no te gusta, te hago un hijo. Unas pistolitas solo. Algo, algo. Y una arma buena. Madre mía, voy a subir. Voy a jugar al Batman. Voy a aprovechar y a matarlo, tío, antes de que… Hostia, que no he puesto el juego, perdón. Bien cosas. I went to America, I went to America. Voy a jugar al Batman. Cuidado, cuidado, cuidado. Soy yo. Ahora se me acaba de caer. No, pero hay gente, ¿no? ¿En serio? ¿Verdad? El Street las ha ido a tomar por culo, eh. Lo de la alerta. Sí. Dios que las tengo con Twitch. Sí. Yo tengo Street Elements. Eso es lo que hay que hacer, la verdad. Dar el paso a ponerlas en Twitch. Están muy guapas, eh. Te las recomiendo. Muerto, hijo de puro. También no me recomienden nada, eh. Pero… Tengo un mini. Mira, ahí lo tengo, un mini. A mí. Vaya Lutardo de Miagda. Me ha ido bien, de hecho. Sí. Para esconderlo, ¿no? Sí, me vió el cofre. ¿En serio? Qué rata. Lutardo de Miagda. Tengo brecha. Ok. Mira, aquí os dejo esto. Para quien lo quiera. Yo. Ahí va. Ahí va. No está mal el Lut. Lut. Lut, jodido, eh. Tarde jodida. No, ahora sí, tío. La primera partida todavía todo dorado. Píralo, píralo, píralo. Ahora que acosta. Quiero llevar vendas de momento y todo. Para llevar vendas, imagínate cómo estoy, nene. Llevo botín, por si alguien necesita o algo. Ay, Dios mío, cómo me gustan. Para llevar vendas, imagínate cómo está la situation. ¿Y esta casa? ¿La habéis hecho ya, la flotante esta? No, yo creo que no. A ver si hay algo. Wep, wep, wepa, wepa. Wep, 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 wep. Pero te está todo en el UTE, ya creo, eh. Espera, me queda esta casa, un momentito. A ver si pillo algo de interés. He tirado yo a eso. Aquí hay algo. Por aquí no hay nadie, ¿no? Vamos al otro lado. Llevan a matar a cuatro. ¿Eh? Llevan a matar a cuatro. Yo creo que ni nadie más, ¿no? Aquí se escucha algo. ¿Sí? Algo en plan me refiero a un cofe. Toma, Auron, dos minis. Vale, gracias. Hostia, ¿alguien quiere esto? Mira lo que ha marcado. ¿Qué, una mini? No, es un lanzagranadas de la hostia. A ti, a ti, a ti, toma. Opa, grande. Los minis estaban aquí. ¿O qué? Imantado, ¿andé vas? Tengo otro aquí, ¿eh? Ahora. ¿Nos vamos por el puente o qué? Toma, Auron va. Me parece bien. Hostia, perdón. Tranqui, tranqui, tranqui. Me parece bien, no ni si. Bienvenido sea. Ay. Así mi caserío, así mi caserío. Ya verás. ¿Quién de droga está mi tío? Imantado, que hay manzanas, que hay manzanas por aquí. Imantado. ¿Eso qué es? Tesoro enterrado, ojo. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es lo que sale a escar y todo. ¿Vamos para allá o qué? ¿Y dónde lo tienes? Vamos, 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 vamos. Dice que hay dirección por aquí. Vamos a buscarlo, que ahí sale algo… Vea. Ay, mira, ahí está enfrente. ¡Tilo, tilo, tilo! ¡Tilo, tilo! ¡Tilo, tilo, tilo! ¡Oh, my God! A ver. Me pido la escar. No, lo voy a ratear entero. Te van a ratear, Imantado, porque te lo mereces. ¡Corre, Noni, ve detrás. ¡Lo sigo, lo sigo! Noni, tú a la aspiradora. Noni, el rumba, ¿eh? Eso se me da bien. El aspirador, tío. Lejos está, no puede ser, ¿eh? Sí, sí. Es de manzanas, seis manzanas. Podría haber agarrado al skate. La verdad es que sí. Tío, ¿está más para allá? ¡Nani, para, tío! ¡No, por Dios! ¡Para, ya pata! ¡Que no, que está aquí, está aquí! Mira, aquí está justo. Ya lo estoy viendo. No me da tiempo, ¿eh? A hacer el rumba. ¡Hazlo por nosotros, Noni! ¡Para, Noni! ¡Róbale todo! ¡Equipo, estoy con él! Roba todo, ¿eh? Roba absolutamente todo. ¿Qué hace, tonto? Ya lo robó. ¡Dios! ¡Buenos que hay aquí! Nos ha robado todo, tú. No, no, no te he pillado casi nada, ¿eh? Mira, aquí está. ¡Buah! No me gusta esta, gorro, tío. He dejado escopeta morada ahí, ¿eh? Cuidado. Voy, 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 voy. Respect. He sido lento. Pero bueno, me quedo con una escopeta morada. Prefiero esta, tío. Te han voluteado esto, ¿no? Que esto aquí no ha caído ni grito. Esa escopeta es la polla, creo, ¿no? Esta es la Kiba, solo que hacía pa, 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 pa. No, no, era esa, ¿no? Hombre, se supone que esa está chetting. Pa, 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 pa. Vale, mira lo que hay aquí, Auron. Bienvenido, Seagra, gracias. Te lo tiro. No, no hace falta, ¿no? Te lo tiro, ¿eh? De que estuviera lejos. Te lo tiro, ¿eh? No sé dónde estaba. De verdad, esto está sin lutear. Claro. Este es mi caserío. Aquí no ha caído ni Peter. ¿Quién es Peter? Mi primo. Me encanta tu prima. Primo, primo. No me encanta. Eres homófobo. Puse a saltar en el aire. ¿Pero cómo que salta en el aire? ¿Esto qué coño hace? A ver, que quiero ver. Eso es lo de la sal... Para que pueda volver a tirar a la delta, ¿sabes? Ah, vaya mierda. Bueno, está bien. Pues si te tiran de algún lado... Sí, pero... Tienes un botiquín, Auron, y así vas full. O una lechuga o algo. Yo voy full, ¿eh? Ah, no espero ni mantao, mantao. Ah, vale, vale. Un puto mantao de mierda, que no toma la puta manzana ni nada. Ahora cojo la manzanita, chochete. Mira, una escar silenciada. Cómete eso, que me da toque. Tengo esto dorado, pero... Esto de poder abrir la delta. La polla, ¿eh? Igual me lo llevo. Vale, pues... No cae ningún drop ni nada, ¿no? No, no. Extraño y raro. A la partida, ZZZ, tío. Ya no cae nadie ni nada. Vale, mira, me llevo estos mini. Me llevo estos mini, digo, estos escudos gordos. Uno, eso, eso. Aquí hay otro gordo. Acumula, acumula. Tíramelo, tíramelo. Lo tiro. Eh, tengo otro, tengo otro. Ah, no, que es el punto de mira de alguien. ¿Podemos ir a por sangre? Pero si luego nos matan. Esto es una caca. Vamos a hacer otra casa. Mira, por aquí. Esa casa me va. Creo, ¿eh? Haciendo un poquito de tiempo. Porque de repente va a aparecer aquí el escuadrón salchichón. Y vamos a... No tardará mucho en aparecer. Me falta una grieta por estaquear. Si alguien tiene, que me la pase. Este es mi caserío, este es mi caserío. Ah, este es mi sitio preferido, este es sótano. Aquí me puse en el torneo. ¡Bum! Dios, tres kills me hizo, cuatro. ¿Aquí? Aquí abajo, abajo. Aquí, aquí. Justo detrás. Aquí, con una escopeta, así. Mira. Aquí mataste a Roger, ¿no? No, a Roger fue en el cementerio. Aquí maté al Mariana, al U. Y el Mariana, ¡come culo! ¡Come culo! Me dijo de todo en un momento. ¿Tenéis bala de misil, eh? Eh... Posiblemente. Tengo seis. Tengo un franco de silenciador. Es una mierda esto, ¿eh? Toma, imantado, toma. Nada, el franco silenciador, si te mete, te deja... Sí, pero ahora no toca. Ya eso, ¿verdad? Ya, ahora no hay ninguno. ¿Viene gente? Está muy lejos. Pero no viene, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí que viene, sí que viene ahí. Uno, quizás vienen. Veamos. No es fuerte ya, ¿eh? Se está de menos, ¿eh? Es verdad, no está el fuerte. Es verdad, han quitado los fuertes, tío. Bueno, lo que Dios te da, Dios te quita, ¿no? Qué fuerte, tío. Dios te da la vida y Dios te la quita. Ah, ahí está, no, al fondo. ¡Me disparan, me disparan, me van a tirar! No lo puedo creer, el puto globo de mierda, qué asco. ¿Lo ves lo que te dije? Que el globo es una mierda. A paso de lo que has dicho, literal. Ah, vale, que te han roto el globo. Ya decía, yo digo, ¿cómo coño te han matao? Por aquí, por aquí, se acercan. Alcazul. Así es mi caserío, así es mi caserío. ¡Ay, ay, ay! Que me dan, que me dan, que me dan. Cuidado, cuidado, misilazo. Hostia, lo que te has comido, Noni. ¡Hostia! Pero ¿este quién es? Oye, está loco, tío. Vale, lo ha matao, lo ha matao. ¿De qué va este, tío? Y se va al lobby, por gilipollas. Está loco, tío. Pero ahí viene otro igual, ¿eh? Estamos con su vida. Muerto también. No, me da como roba el auro. ¡Como roba y como mata! ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, misilazo. Hay video narco ahí, Noni, ¿eh? Hay video narco. ¿Dónde está el desmisil? Lo necesito. Aquí está, aquí está el video narco. Vale, ahora ya por él. Lo necesito, mirad mi vida. ¡Como roba y como mata! Tómatelo, tómatelo. ¿Cómo roba la rata? Si no has robado nada. Me roban la vida. Haber matado todos esos dos, que no veas cómo iba. Adelante. Se ha ido, ¿no? Sí, ha reculado, ¿eh? Le da miedo. Mirad lo que hay aquí. Para vosotros. No, sí, ya está ahí de narco, creo. Sí, pero a eso te puedes poner al 100. Ah, bueno, es verdad. Voy para allá. Este... ¿Esto qué es? Su fusil. Está escondido por aquí, ¿eh? Todo ha salido duro. ¿Fusil de asalto? No, iban a full, tío. Ya ves. Pues si de asalto creo es el AK, ¿no? Pero... Qué fuerte. Es el AK legendaria, ¿no? Dios. Sí. Acabo de ver un pibe aquí. Cuidado, cuidado. Detrás, detrás, Noni. ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí. ¡Joder, coño! Le he dado. Está aquí. Hostia, a menudo os tiros mete también al amigo, ¿eh? Seguro que es vos. Vale, 41. Desayuno. ¡Gombardeo! Dispara el lepo. ¡Bah! Y lo mato. Y me lo quedo. Y lo... Me he robado. Y me lo quedo. Seguro que es vos. Y me lo quedo. Y me lo quedo. Aquí hay cofrecitos, ¿eh? Vaya robada, tú. Vale, tengo dos grietas, ¿eh? Eh... Un escudo de medio, miría. Cae... Cae drop. ¿Lo rompemos? Oye, en tres minutos empieza la reunión. Bueno, eso lo acabamos rápido, no te preocupes. Es que ha habido otro cofet, creo, ¿eh? ¿O no? Mira, esto te interesa, creo, Auron. Esto sí que me interesa. Lo cura, ¿no? Toma, toma. Medio. Voy. ¡Ojo! Tiene mucha caída. No me gusta. Sí, tiene mucha caída. Tiene mucha caída. Hay que hacer lo que ha hecho él con el aire, ¿sabes? Sí. ¡Ay, corre, por Dios! Mi jugador está gordito. Y yo lo veo. ¿Al que le ha empezado la reunión? A las siete. En dos minutos. Bueno, ahí ha puntual tampoco, así que... Luego, en plan de... Que se conecten 30, que se conecten 20. No pasa nada, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo solo quiero pedir un favor. Cuando digan alguna pregunta, no hais las preguntas más estúpidas del mundo, ¿vale? Yo es que nunca levanto la mano. Ya veréis cómo Pato pregunta algo. Voy a preguntar cómo sabe el Minecraft, ya verás. Voy a preguntarlo, ¿eh? El Security Craft, eh... Una pregunta, eh... Una pregunta. Pato el preguntas. Y Foki, y Foki, a levantar la mano, cantar una canción y ya está. Hostia, tío. Y Focus, una consulta. Eh... El servidor estará abierto X horas. ¿Cuántas horas máximo? ¿Puedo advertir que jugar... En turnos partidos? ¡Gente, gente! Voy a preguntar si se puede utilizar el pico encantado, ya verás. ¡Me disparan, me disparan! ¡Escóndete, escóndete! Me escondí, me escondí. Aquí hay gente arriba, ¿no? ¿O qué? Tío, nos van a pillar a la altura, hemantado. Hostia, tienen puntería, ¿eh? No, no, cuidado, cuidado, calienta, calienta. Tienen puntería, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Tengo un yetra, eh? ¡No, no, 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 no! Joder, cómo disparan, amigos. Eh, cuidado, eh. Es que no puedo subir. Disparan muy bien, eh. Esta gente me come bien los cojones. Déjame que lo dude. Hostia, no, 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 no me come los cojones. ¿A que no? Disparan muy bien, tío. ¡No! ¿Ve? Me ha reventado, ¿no? ¡Bobo! No, me gusta este arma, tío. No me gusta la SCAR. Fuera coña. Están buenos, ¿eh? Están muy buenos, me voy. Es que estos son buenos, ¿eh? Me han calentado. No me gusta la SCAR, tú. Madre mía lo que viene. ¡Buah! ¡Vaya calentada! Yo esperaría que vinieran y terminamos. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Qué combatao! ¡Vaya calentada! Vienen, vienen. What? No me gusta la SCAR, tío. No va ni una… ¡Eh! ¡Qué timo! ¿Pero cómo dispara ese tío? Nah, lleva… Este es de play, tío. Cien por cien. ¿Cómo dispara, tío? ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué coj… What the fuck? Vámonos, 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 vámonos. Es de play o lleva mierda, es una de dos. ¿Qué cojones? ¿Pero cómo dispara ese tío? Abro en mi tarjeta, cabrón. Sí, ahora voy. Está… Fíjate, toma el bidonaco. Tengo un bidonaco aquí. Sí, nos van a matar. Estos nos van a hacer pupitas. Estos nos van a hacer tras tras en el culín. Levanto yo la mano en la reunión y digo que controle sus palabras. Adiós. ¡Bueno! Mira quién llegó, la ley. No fuera. Nada, tío. Mira, lo he enviado al lobby. Un compañero menos. Corre, ya está. No os preocupéis, que Auron es profesional. Sabe lo que se hace. Sí, sí, sí. Por supuesto, a siete de vida. Me lo hago. ¡Ahora, a la izquierda! ¡Ahora, a la izquierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que estoy muerto! Pero le he quitado cien y pico, ¿eh? Mira, nos haces un favor para ir a la reunión. A las siete ya es. Ander, no sé qué, TV. ¡Uy, uy, uy! Rarete, ¿no? Controla tu palabra, ¿eh, crack? Controla tu palabra, ¿eh, crack? Nos hemos adaptado a torneo… ¡Qué asco de escar, tío! Se haré muchísimo. No me ha faltado al mayor nerfeo de la historia, ¿eh? Lo han doblado hasta el catalán y todo, ¿eh? ¡Controla las temas paraulas, crack! Controla las temas paraulas, ¿eh, crack? Controla. El nerfeu. Al mayor nerfeu. Oye, Streetlabs… Pero Streetlabs ha muerto, ¿eh? Literalmente. ¿Ha muerto? Ah, no. Ahora va. Al menos las donaciones me van. El chat, no. Vale, hay que ir a la apertura, ¿no? Al canal de apertura, ¿no? Sí, hay que ir. ¡Y yo lo veo! Hasta ahora. Venga, hasta ahora. A ver, amigos, a ver si puedo… Chat. Le voy a dar a… ¿Actualizar? ¡Eh! Opa. Bueno, no seré yo hacker, ¿no? No seré yo un poquito… No seré yo un poquito hacker, ¿no? Bueno, cositas. A ver, Dragonland… Escuchar. Confirmar. Vale. Estamos ya unos cuantos ahí en espera. Pues a esperar. Hay muy pocos. O sea, falta aún gente. Y yo lo veo… Está la gente chetada en Fortnite, ¿eh? Sí, porque… Esto es normal. Cuando sacan algo nuevo en un juego, viene el postureo. O sea, los nuevos que entran ahí a jugar o la gente que quiere ver el mapa. Entonces, claro, son más malos que la peste. Y por eso al principio, pues ganabas 4, 5, 6. Ahora ya el postureo se va yendo y vuelven a estar los reals. Y los reals son como estos, que te meten 3 tiros y te dejan muerto. Pero bueno, aún así es divertido. La verdad. Tiro, 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 tiro. Vale, pues estamos a la espera. Espera. Ahora. Que estaba como muteado. Igual tampoco escuchaba… Ahora sí. A ver. Sí. Vale. Eran bots. Ojalá esos fueran bots. Madre mía. Si esos fueran bots, significa que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, ¿eh? ¡Madre de Dios!